¡Estamos abriendo la llora de nuestro mundo, todos los jugos de nuestra ciudad! Dicen que nunca se rinde, el arte de su jugo no tiene ni más, el arte de su jugo no tiene ni más, el arte de su jugo no tiene ni más. ¡Estamos abriendo la llora de nuestro mundo, el arte de su jugo no tiene ni más! ¡Estamos abriendo la llora de nuestro mundo, ¡estamos abriendo la llora de nuestro mundo! ¡Es por eso que hoy vengo a verte, que viví tan sanitariamente, ¡Gracias por ver el video!